¿Ok? ¿Qué dice tú? ¿Cierto? 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 ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya empezamos? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días en donde nos escuchen. Estamos una vez más en las jornadas de reflexión aquí en la página de la Coordinación de Pueblos y Barrios Origenarios y Colonas de Ciudad de México. El día de hoy tenemos la presencia de un investigador muy importante y bueno, vamos a estar hablando sobre un tema que en Xochimilco es histórico, ¿no? Creo que en estas épocas de contingencia la cuestión del agua es un debate que se está dando bastante, es algo que siempre está faltando, siempre es material como para los debates, ¿no? Y bueno, en esta ocasión estamos con Ernesto Arechiga, él es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tsonco. Él es licenciado en el Instituto Latinoamericano por Lunar, bueno, es maestro de Historia por el Instituto Mora y tiene un doctorado en Historia por el Colegio de México. En sus investigaciones se ha especializado en la historia urbana, historia de la salud e historia del agua. Ha publicado diversos trabajos sobre historia en la Ciudad de México, historia de Tepito, historia de Xochimilco y de Milpalta. No hacemos más que agradecerle su tiempo, que nos quiera compartir sus reflexiones, todo lo que ha investigado acerca de la construcción del agua en el Colegio de Xochimilco y sobre todo del despojo histórico del agua. Bueno, buenas noches, te saludamos eternamente desde Xochimilco y pues bueno, tenemos una hora, un poquito más, para que nos compartas tus reflexiones y tus investigaciones. En la parte final, pues bueno, vamos a estar interactuando con este, pues con lo que la gente nos vaya poniendo en este, en el chat. Y bueno, cerraríamos con esta jornada de reflexión, bueno, cerraremos el día, ¿no?, con todas estas reflexiones, ¿no? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Le agradezco también a Alejandro Velázquez, quien fue quien me hizo esta amable invitación para participar ahí con ustedes, en este ciclo. Y pues muy contento de compartir también algo de lo que he podido investigar acerca de la historia de Xochimilco, la historia del agua de Xochimilco. Es una investigación, pues ya en realidad iniciada desde hace algunos años, pero que pienso que debe ser todavía de utilidad para quienes viven en Xochimilco y en general para quienes habitamos aquí en la Ciudad de México y en la Cuenca de México, sobre todo porque la historia del agua en Xochimilco es también la historia del agua en la Cuenca. Entonces, bueno, el día de hoy, pues en primer lugar también esperando que todos quienes nos estén viendo, pues estén bien de salud y se estén cuidando mucho. Quiero contarles un poquito acerca de la historia de cómo se construyó el acueducto de Xochimilco, conocido así, o el acueducto a veces también se llamaba la Condesa, porque fue, digamos, en su punto final, era la llegada hasta la Colonia Condesa, desde donde, se distribuye el agua en la Ciudad de México. Entonces, contarles esta historia del acueducto, lo que significó, digamos, históricamente, tanto para Xochimilco como para la Ciudad de México. Aunque haré referencia a otras fechas, hablaré en algún momento incluso de la época actual, pues la intención, digamos, central de la charla es hablarles de los años 1882 a 1914. Es decir, las últimas dos décadas del siglo XIX y las dos primeras décadas, o digamos, la primera década de Xochimilco más del siglo XX. Esto porque es, digamos, significativo, esta historia es precisamente para entender el motivo y cómo fue que se fue pensando en tomar el agua de Xochimilco para llevarla a la Ciudad de México, desde cómo se imaginó este proyecto y luego cómo se concretó. Entonces, pues bueno, en esta primera lámina tengo ahí mi correo. También, si alguien más adelante quiere comunicarse conmigo, pues por favor me pueden escribir. Es mi correo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y dice es ernesto.arechiga.edu.mx Bueno, y entonces Xochimilco siempre, en esta imagen tan bonita que hemos tomado del archivo fotográfico del Instituto Nacional de Antropología, pues una magnífica imagen, ¿no?, de un chinampero trabajando su tierra en este ambiente tan especial que es el ambiente propio de Xochimilco, en estas chinampas, precisamente rodeadas de canales, ¿no?, le he puesto ahí a la orilla del agua, que era hecho el título de un libro donde se publicó inicialmente esta investigación, coordinado por Mario Eugenio Nerones, un libro publicado por la propia delegación de Xochimilco y el Instituto Mora, y que llevaba este título, ¿no?, a la orilla del agua. ¿Por qué? Pues son los pueblos, los pueblos de la Cuenca de México que vivieron y viven de algún modo toda la orilla, a la orilla del agua, y generaron lo que nombramos de esta manera una cultura anfibia, ¿no?, los pueblos Xochimilca, los Chalcas, los Tlahuicas, que desde tiempos muy remotos vinieron, se asentaron alrededor de los lagos que existían en el fondo de esta cuenca lacustre, y desarrollaron, pues, una adaptación sumamente fina, muy bien construida, muy bien pensada, a este medio lacustre, que era el de la Cuenca de México, unos lagos, pues, someros, no eran lagos muy profundos, pero cuyas aguas fueron aprovechadas precisamente para construir estas cementeras, las famosas chinampas, ¿no? Algún autor señala, de manera muy bonita, que los campesinos chinamperos, en lugar de regar la tierra, lo que hicieron fue llevar la tierra al agua, para que ahí estuviera irrigada de manera permanente. Entonces, en esta otra imagen, lo que vemos, quizá de manera muy idealizada, ¿no?, lo que fue en su momento la Cuenca de México, rodeada, ¿no?, estos lagos enormes, ¿no?, que se representan aquí, vemos el norte orientado hacia nuestra izquierda, el oriente hacia arriba, digamos, normalmente estamos observando aquí el lago de Texcoco, y al sur, de nuestro lado derecho, lago de Chalco, dice aquí, Chalco y Xochimilco, ¿no?, en realidad sería el lago de Chalco en la parte alta, y el lago de Xochimilco aquí, divido por esta calzada, rique calzada, que es la de Tláhuac, donde Tláhuac, una antigua isla, estaría aquí, ¿no?, Xochimilco, nuestro punto ahorita de reflexión principal, de este lado, con sus chinampas aquí representadas, y acá la isla de Tenochtitlán, Tlatelolco, la ciudad, digamos, propiamente capital, digamos, del Imperio Mexica en su momento, representada en esta isla con las calzadas que la comunicaban a distintos puntos de la tierra firme, ¿no? Pero esto es, los pueblos a la orilla del lago, estos pueblos que supieron adaptarse, como dije, a este medio lacustre, y que en su proceso de adaptación, pues desarrollaron esta tecnología agrícola fundamental para nuestra historia, y que pues en realidad mantiene todavía hasta el día de hoy un potencial, a mi juicio, enorme, para satisfacer las necesidades alimentarias de la cuenca y de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esta es una imagen muy bonita, la del lago de Texcoco, los lagos de México, que hemos tomado de un libro de Clavijero, Francisco Javier Clavijero, en su historia de México, y que me gusta mucho, aunque está ciertamente idealizado, podríamos pensar que es, en su época de mayor esplendor, este amplísimo escenario de lagos, aquí vemos también la península de, como se le llama, ¿no?, en su momento, la península de Iztapalapa, que dividía el lago de Texcoco, de los lagos de Chalco y Xochimilco. Bueno, en esta historia del agua para Xochimilco, debemos tomar en cuenta otra parte. Vamos a hablar fundamentalmente del agua potable, y de cómo el agua de los manantiales de Xochimilco Xochimilco fue llevada a la Ciudad de México para saciar la sed de la capital mexicana, pero siempre hay que recordar un poco, bueno, la forma de la cuenca lacuste, como está aquí, de la cuenca de México, perdón, como está aquí representada en esta imagen, y fundamentalmente algo que es histórico, la obra humana, esta enorme capacidad del ser humano para transformar el ambiente, el medio ambiente en el cual se desenvuelve, y en este caso, haber hecho de lo que era una cuenca cerrada, una hollita naturalmente cerrada, o como se llama en geografía, una cuenca endorreica, convertirla en un valle, ahora sí, un auténtico valle, en el sentido de que la cuenca fue abierta de manera artificial, por mano de obra del hombre, por esta empecinada voluntad, digamos, del ser humano de imponerse a la naturaleza, y luego en repetidas ocasiones, ¿no? Entre el siglo XVII y el XX, queremos destacar al menos las obras del Tajo de Nochistongo, que abrieron por primera vez la cuenca por el frente, esto para desviar las aguas del río y poder, con esta primera medida, tratar de disminuir el problema de las inundaciones que afectaban a la Ciudad de México. Ya a finales del siglo XIX, mucho después, se construye este túnel, el túnel de Tequisquián, que formó parte del gran canal del sistema, digamos, del desagüe construido en Cana, abajo el gobierno de Porfirio Díaz, con una intención, lo mismo, de librar a la Ciudad de México de las inundaciones, pero también ya agregando otro tema fundamental, digamos que está muy presente en estos días, el problema sanitario. Era también, no solo evitar la inundación, el gran canal del túnel de Tequisquián, sino ahora también para combatir las enfermedades por medio de la construcción de un sistema de alcantarillado de la Ciudad de México que evacuara de manera eficiente aguas negras y con esto evitar enfermedades. Estas obras del gran canal y del túnel de Tequisquián, posteriormente se completaron de una manera todavía mayor, realmente una obra gigantesca que conocemos como el drenaje profundo de la Ciudad de México. Y para completar este drenaje profundo se ha perforado, ya no solo, además del túnel de Tequisquián, otro túnel, otra vez, tres veces, cuatro veces y ahora con el túnel emisor oriente, quinta vez, ¿no?, que se ha construido, digamos, o abierto la cuenca por el norte. Esto es cuando, en este momento que nos podemos referir ya al Valle de México, un valle abierto por voluntad humana, de manera artificial, una antigua cuenca, se ha convertido ahora en valle. Entonces, bueno, ahora sí, ya entrando a la historia propiamente de Xochimilco, quiero destacar tres momentos, yo voy a hablar desde 1882, pero para la historia propiamente de Xochimilco, la historia local o regional, quiero destacar tres momentos fundamentales ya del siglo XX. El primer momento es al que me voy a referir más en esta charla de 1901 a 1914, que tiene que ver precisamente con la construcción del acueducto de Xochimilco. El siguiente momento que para mí es crucial en la historia del agua y la historia de Xochimilco es este de 1959 a 1961. Es una época, un momento, en el cual los canales, el agua en Xochimilco entra en una crisis muy severa. Hay un proceso de secación, tiene que ver precisamente con la construcción del Xochimilco, con este constante bombeo del agua a Xochimilco, así ya la hace en México para, como dije, saciar su sed. Y llega a un punto tan grave que realmente es, digamos, clara en este momento la amenaza de que los canales pudieran haberse vaciado, secado totalmente. Con ello, pues también la economía agrícola chinampera, pues, ha abierto para ese momento. Es entonces que se toma una decisión que es también crucial, que sigue funcionando hasta el día de hoy, que es utilizar aguas residuales para bombearlas hacia los canales de Xochimilco y nutrirlas cotidianamente con agua. El agua viene principalmente de la planta de tratamiento que está situada al pie del Cerro de la Estrella. Posteriormente se añadieron otras plantas de tratamiento menores, con menor volumen, pero la que es la que nutre hasta el día de hoy y de manera principal es esta del Cerro de la Estrella. Aquí vemos este momento que, insisto, es crucial porque después de haber estado limpiando agua pura para la Ciudad de México y para saciarla, de los habitantes de la Ciudad de México, Xochimilco va a recibir aguas residuales. Trata ciertamente la planta del Cerro de la Estrella tiene una buena capacidad de tratamiento, pero de cualquier manera, pues, es muy simple. Porque el siguiente momento es del año 87 al año 98. Tiene que ver con la construcción del marco ecológico, un proceso de expropiación para los pueblos de Xochimilco y una lucha muy fuerte por parte de, por ejemplo, el pueblo de San Gregor, en defensa de sus recursos naturales. Estos son momentos destacados de la historia local, de la historia regional de Xochimilco, que quería destacar, recordar, enamorar y, bueno, dejarlos aquí por el momento, aunque no vamos a tratar los dos momentos, 59, 61, 87, 91, pero como elementos que van, digamos, siendo, se engarzan uno al otro a lo largo del siglo XX para dar una coherencia histórica a toda, a toda esta región y que tienen mucho que ver con el asunto central, primordial del agua, del agua de Xochimilco y del agua en la Ciudad de México y en la cuenca lacustre en general. Bueno, las chinampas, vale la pena siempre recordarlos, son cementeras que se forman en los lagos someros, como decíamos, hace un rato, es decir, lagos de poco, de poca profundidad, pero donde se aprovecha precisamente esta característica para poder construir, por parte, digamos, de los seres humanos, una cementera que es delimitada perfectamente y orientada en medio del agua para poder acceder precisamente al recurso acuático y estar permanentemente regando o irrigando los cultivos que ahí se van a sembrar. Xochimilco, pues es precisamente su nombre, lleva esta idea, la cementera de flores, y es característico, ¿no?, de la región y de sus pueblos, pues esta vocación agrícola, esta vocación de sembrar en el lago. Y en finampa, como dije, un recurso, una invención verdaderamente genial, perfectamente adaptada al medio lacustre. Y luego, pues de ahí, pues la explotación, ¿no?, de la tierra, con, de una manera muy eficiente, muy eficiente, que permite varias cosechas a lo largo del año, con multiplicidad de productos, muchos de ellos orientados a la mesa, a comer, y otras a alornado, como son las flores. Entonces, pues son elementos de una identidad de larguísimo aliento histórico, de una profundidad histórica que, pues, es importante siempre de esta. Bueno, en esta, simplemente, digamos, titulada El sueño de la raza que produce monstruos, esta cuestión, en este empeño del ser humano por transformar la naturaleza y por crear una ciudad moderna, una ciudad a la altura de las capitales europeas, pues también conlleva una serie de graves problemas en su proceso de organización, ¿no?, y arrastra consigo la ciudad al medio, a su entorno natural, ¿no?, que le rodea. Eh, en, digamos, en la actualidad, pues, es ochentimilco forma parte de las, de las trece grandes demarcaciones en que se divide, ahí le puse todavía delegación, hoy día alcaldías, pero es la tercera en cuanto a su extensión territorial, y hoy día ocupa el noveno lugar en cuanto a, ¿no?, el censo de dos mil diez, vamos a esperar los resultados del veinte, pero el del diez ya registraba cuatrocientos mil habitantes, eh, digamos, en contraste con los ocho punto ocho millones que, eh, forman la población de la ciudad de México y dieciocho punto cuatro millones en la zona metropolitana. Importante destacar que en la, en Xochimilco viven el dieciocho por ciento de los agricultores de la ciudad de México, aunque ya vemos, eh, cuando analizamos de una manera, digamos, puntual a qué se dedican los habitantes de Xochimilco, vemos que ha bajado mucho el porcentaje y apenas hoy el dos por ciento de sus habitantes se dedica a la agricultura. Bueno, ya con estos antecedentes, pues, entro directamente a, a la historia del, del acueducto de Xochimilco, con, digamos, una referencia a ese año mil ochocientos ochenta y dos, que fue, digamos, crucial para, eh, elaborar un diagnóstico. La ciudad de México, eh, ya hacia este año de mil ochocientos ochenta y dos, tenía graves problemas muy severos para dotarse de agua potable. Tradicionalmente utilizaba el agua potable provenía de manantiales situados en las, en las montañas del poniente, en Santa Fe, eh, y el desierto de los leones, eh, que bajaba hacia, hacia, digamos, en esa siguiente, hacia Chapultepec, y de ahí se distribuía a través de acueductos, todavía en uso, acueductos construidos en la época colonial, en uso, como dije, hacia mil ochocientos ochenta y dos, eran acueductos hacia el cielo abierto, donde el agua corría, pues, por encima de una arquería, y en el trayecto, pues, se iba recibiendo mucha, pues, tanto contaminación, digamos, aérea, polvo, en fin, tierra, hojas, eh, que se iban tanto ahí. Entonces, eh, en ese año también, eh, la Academia de Medicina convocó a un concurso para determinar, digamos, la calidad del agua que se bebía en la Ciudad de México, y quien ganó ese concurso fue el doctor Antonio Peñafiel, con un trabajo acerca de, una memoria, como la tituló, acerca de las aguas potables de la Ciudad de México. Su conclusión fue, pues, eh, así, eh, muy sintética, eh, diciendo que, a, a la pregunta que le había hecho, la, que había hecho la academia, ¿no? ¿Cuál es la calidad del agua que se bebe en la Ciudad de México? Pues, él respondía que, eh, era una pésima calidad, y que lo único que podía, o para lo único que servía esta, esta agua, era para aumentar la mortalidad. Entonces, bueno, eh, esa fue su conclusión, eh, muy interesante ya, que en este trabajo, eh, de 1882, el doctor Peñafiel ya utilizó, eh, la microbiología, en este entonces, una ciencia, pues, muy, muy recién nacida, digamos, eh, recién se había conocido en México, y la hizo para elaborar el diagnóstico precisamente de la Ciudad, del agua de la que se tomaba en la Ciudad de México. Y, bueno, encuentra esto, ¿no? Que lo único que sirve, o para lo único que sirve el agua que se tomaba y es para aumentar la mortalidad. Y entonces, eh, además, su estudio va acompañado de una exploración en los lagos del sur, para determinar si ahí había una, digamos, potenteamente hablando, una solución al problema del agua. La solución al problema del agua en la Ciudad de México está justamente en los lagos del sur. Y, eh, realiza una exploración muy, este, eh, muy puntual, va, en el estudio que publica, a mostrar cuál es la calidad del agua en los manantiales de, de Xochimilco y Chalco. Observa cómo se ve aquí en esta, digamos, eh, manantiales que eran muy grandes, auténticos, pequeños lagos, digamos, o grandes albercas, donde, eh, la calidad del agua era óptima. Estos, en las cuales, eh, que provenía de toda la sierra de Chichinau, sí. La sierra que está formada, eh, por, fundamental, eh, eh, piedra basáltica, formaciones basálticas que son un filtro, eh, por el cual el agua de lluvia corre, digamos, desde la parte alta de las montañas, a través de las montañas, y se filtra, digamos, y brotaba en la parte baja, a la orilla del lago, en estos manantiales. Y aquí vemos, esta es una foto posterior, ya es una foto tomada en la memoria de las obras de la acueducto, pero estos, digamos, los manantiales que observó el, el, el doctor Peña Fiel, y que le permitieron mostrar la gran calidad, su pureza, la gran cantidad también, el volumen enorme de, de agua que había ahí, para proponer, eh, la cosa, un acueducto que, eh, que sirviera para saciar la sed de la Ciudad de México. Es, con ese diagnóstico, es que, eh, se, bueno, él gana el premio, la, le da un reconocimiento, y, eh, se publica su memoria, y pasan varios años, hasta que ya durante, eh, digamos, avanzada la etapa, eh, del porfiriato, eh, a finalizar el siglo, eh, ya se tenían dos elementos que fueron condición previa para la construcción de la acueducto. El primero, ya lo mencioné, era, el, la construcción, ya estaba construido, eh, el gran canal del desagüe, y el desembote izquierda, para poder conducir, eh, el, el agua de las inundaciones hacia allá. En segundo lugar, eh, ya se había construido la red de drenaje, eh, para la de México, el alcantarillado de la Ciudad de México, inaugurado en 1903. Entonces, con esto, eh, ya la Ciudad de México estaba lista para recibir un mayor volumen de agua. Una vez que tenía un modo correcto de canalizar sus residuales, entonces, sí, eh, estaba en condiciones de recibir un mayor volumen de agua, y es entonces que se, eh, 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 la obra, el primero, el diseño, y posteriormente ya la ejecución, al ingeniero Antonio Marroquín. Él, eh, inicia, digamos, es quien dirige las obras de la acción de un acueducto, que que se dio precisamente para llevar el agua a la Ciudad de México. El acueducto moderno, a diferencia de los que ya habían mencionado, fue un acueducto cerrado, esta vez ya, digamos, cumpliendo con las normas de la higiene ya vigente de esa época, un acueducto construido en concreto, cerrado, oculto, digamos, a la contaminación, y que tenía una longitud de treinta y dos kilómetros en total, desde San Luis Tachán, Chantemalco, hasta la colonia condesa, en la Ciudad de México, desde donde se iba a a a bombear a la Ciudad de México. Aquí se alcanza un poquito la trayectoria, estoy utilizando la flechita, a ver si la pueden ver, desde San Luis Tachán, Chantemalco, hasta, pasando por San Antigoro, Atlapulco, a Calpisca, Nativitas, y después, pues, hacia el norte, siguiendo precisamente la trayectoria de la que hoy es la avenida División del Norte, llegando hasta la Condesa, para ahí, en una casa de bordo, ser elevada, ahorita vamos a ver hacia dónde, hacia Chacultepec, para después de esto, se ruida a la Ciudad de México. Este es un corte, una foto, digamos, del acueducto principal, ahí observamos precisamente esta forma, un acueducto cerrado, perfectamente, libre, entonces, digamos, de contaminación, o, bueno, en la mayor medida posible, construido para evitar la contaminación. Vamos aquí, pues, a los constructores, todavía, una vestimenta, pues, campesina, acá, quizá, alguno de los inspectores, con otro tipo de vestimenta, y perfectamente esta cama, donde está ya trazado el acueducto, y donde se fue construyendo este acueducto cerrado. Aquí abajo dice que es una longitud de 26.297, efectivamente, porque hay una parte, digamos, está en dos tramos, la otra tiene seis kilómetros, y ese es entre Atlacu, Atlacu y San Luis Chantel Malco, para, este, completar la obra. Como, digamos, parte de este, este componente, a diferencia de los acueductos abiertos donde el agua siempre corría por gravedad, y solo y exclusivamente por gravedad, aquí vamos a encontrar ya una combinación entre el uso de bombas, bombas que en primer momento, pues, se habían pensado que fueran de vapor, y después ya se construyeron con bombas, bombas de electricidad, aprovechando que ya había este, este tipo de tecnología disponible. En este caso observamos la casa de bombas de San Luis Chantel Malco, son bombas que todavía podemos observar, hoy día ya no están en uso, pero que nos dan una idea de esta, de la magnitud, de la gran obra que se realiza, para tomar el agua de los manantiales de Xochimilco, bombearla efectivamente, digamos, tomándola del manantial hacia el acueducto, y ahí, sí, y por gravedad corría el agua hasta la Ciudad de México. Entonces, observamos una obra, pues, de gran, de gran calado, podemos decir, con una ingeniería muy fina, muy bien pensada, las casas de bombas, las conocemos todavía en pie, muchas de ellas, incluso utilizando una actitud de art deco, muy de moda en la época, casas que fueron muy bonitas, por cierto, algunas de ellas hoy día convertidas en teatro, como la que está en Tepepan, pero que, este, pues, fungieron específicamente para tomar el agua de Xochimilco y llevarlo a la Ciudad de México. Algo que también es un símbolo de este acueducto, que va por debajo y entonces no es tan visible, lo que sí es muy visible son estos respiraderos, todos creo que los conocemos, quienes hemos podido transitar por la avenida Ciudad del Norte, observamos estas pequeñas torres, que son efectivamente los respiraderos, chimeneas, construidos para ventilar el acueducto para que el agua pudiera tener oxigenación en el proyecto, pero cuidando siempre que no fuera a recibir contaminación. Entonces, perfectamente para ello, aquí vemos esta chimenea de ventilación. Observen de cualquier manera, digamos, el ambiente todavía hay de sembradíos, es un ambiente, pues, todo muy rural, que rodeaba precisamente al acueducto y, pues, que caracterizaba a todos los pueblos de Xochimilco de la época, a todos los pueblos de Chalco y, desde luego, a varios de los pueblos que había todavía en el trayecto entre Xochimilco y la Ciudad de México. Estamos hablando de una Ciudad de México todavía relativamente pequeña, de alrededor de unos 300 mil habitantes, que era precisamente ya una capital, una gran capital, y que los pueblos alrededor suyo, incluso Miscuac, todavía estaban allá, muy lejanos, separados totalmente de lo que era propiamente la Ciudad de México. Y que decir, Xochimilco, que, pues, también en algunas historias acerca del trapía y de los trapías de la Ciudad de México, vemos que se hacían acciones así nombradas a Xochimilco y las compañías de trapías promovían esas excursiones como boletos para que la gente pudiera ir a visitar. Era todo un trayecto, ¿no? Entonces, había todavía esta separación, no es lo que hoy conocemos una enorme en México, un entramado urbano gigantesco, sino que era una capital pequeñita todavía, en situación y en, digamos, en su perímetro ocupado, y distintas localidades situadas al norte, al sur, al oriente, que todavía tenían un carácter rural. Bueno, como decíamos, el agua llegaba a la Colonia Condesa, y posteriormente ahí había otra casa de bombas. Hoy día no existe ya esta casa de bombas de la Colonia Condesa. Si ustedes quieren conocerla, al menos la fachada, está en el parque de... Ay, perdón, me se me olvidó el parque, allá en su Villa Olímpica, en Tlalpan, donde la Casa de Cultura de Tlalpan está, digamos, hoy día su fachada, es la que ocupa, es la fachada de la Casa de Bombas de la Colonia Condesa, una fachada muy bonita en Ardecon, y aquí lo que estamos viendo es el depósito distribuido. Los tanques están todavía en luz, y hoy día para el sistema Cuxamala, están en la segunda sección de Chapultepec, no se puede perder. La torre, precisamente, una torre de chimenea que muchas veces se ha... una especie de... pues, como pequeño castillito, ¿no? Como de cuento de hadas que se ve. Aquí vemos el enorme tanque, que son cuatro enormes tanques que recibían el agua de Xochimilco, bombiadas de la Colonia Condesa, hacia los tanques en el Dolores, está cercano al Panteón de Dolores, pero es de la segunda sección de Chapultepec, y desde ahí se distribuían por gravedad a la región. Bueno, un poquito, pues, para entender, digamos, de manera sintética, en esta frase, el agua no es de quien la trabaja, ¿no? Haciendo alusión a ese lema del zapato histórico, ¿no? De la tierra es de quien la trabaja, aquí en este caso, el agua no es de quien la trabaja. Digamos, para efectos de la historia de Xochimilco, lo que se puede hacer es que su agua, los recursos hidráulicos que eran propios de los pueblos de Xochimilco, ha significado desecación, desaparición de sus cuerpos lacustres, una economía tradicional, que era la economía chinampera, pues, suma amenazada, y con ello, pues, la cultura que conlleva, ¿no? La agricultura y la cultura chinamperas amenazadas por un proceso de urbanización sumamente acelerado, desmesurado, podemos decir también, que se lleva, digamos, en ese proceso también, un medio natural, que es destruido, para favorecer un proceso de urbanización. La Ciudad de México, precisamente en estos años, digamos, lo voy a decir, la primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1950, pasó de tener unos 300 mil habitantes a unos de habitantes, a tres millones de habitantes ya en 1950, en buena medida gracias al agua de Xochimilco. También ya desde que se estaba bombeando el agua del subsuelo, es decir, el agua de Xochimilco no fue subsuelo, también se tomó agua del subsuelo, lo cual ha generado, como ustedes saben, procesos de hundimiento muy severos y problemas muy graves, que se ven reflejados precisamente en los momentos, pues, más críticos, ¿no? Cuando tiembla en la Ciudad de México y cuando estos temblores se magnifican precisamente por este proceso, tomado el agua del subsuelo. Pero para la historia que estamos contando hoy, pues, es fundamental entender que el efecto que ha tenido el haber tomado el agua de Xochimilco, pues, significa precisamente un punto de desecación. Aquí tenemos tres imágenes, en la parte alta observamos, digamos, de manera más o menos una representación como pudo haber sido el sistema lacustre en el siglo X, aquí del lado derecho, el lago de Chalco, la isla de Jico, después la isla de Tláhuac, aquí también a la mitad, digamos, entre Chalco y Xochimilco. Y Xochimilco también representado como una isla, porque, en efecto, de algún modo, pues, lo fue y estaba, formaba una pequeña isla allá a la orilla del lago, que después ya está conectada a tierra firma. Siglo XVI, ¿no? Siglo XIX, esto todavía antes de la construcción del, del maná, perdón, del, del acueducto de Xochimilco, observamos ya la separación entre dos lagos, ahora sí ya construido o representado aquí, digamos, en Tláhuac, la avenida Tláhuac y Sotutunique, calzada desde Santiago Tullegualco hasta Zapotitlán, con esta separación muy clara del lago de Xochimilco, pero todavía una lacustre sumamente sólida. A finales del siglo XIX, también durante el porfiriato, el lago de Chalco fue desecado de una manera, pues, casi brutal, en un proceso muy acelerado, para favorecer a un compadre de don Porfirio Díaz, pues, Noriega, dueño de muchas tierras e interesado en secar un lago de Chalco, precisamente para sus posesiones en aquella región, que lo logró y lo hizo muy rápido, gracias al apoyo político con él, que contó por parte de Porfirio Díaz. Mientras tanto, en Xochimilco, todavía con su lago y sus manantiales vivos, como decíamos, pues, sirvieron para nutrir a la Ciudad de México. A finales del siglo XX que tenemos, pues, un lecho de Chalco, del lago de Chalco, pues, sumamente, pues, ya se hace, solamente hay unos pequeños cuerpos de acuceso, algunos que se han recuperado, paradójicamente, gracias al proceso de hundimiento, e igualmente el lago de Xochimilco, pues, sumamente disminuido. Bueno, aquí, digamos, para también recordar un poco, pues, tenemos una foto de los años 50, del manantial del Encanto, en San Luis, Tachantemalco, donde está la Cueshcoma, que es el centro de, pues, de información acerca de la historia del agua, el museo del agua, etcétera, Tachantemalco, y, pues, nos contaban, ¿no?, con quienes pudiéramos platicar, pues, efectivamente, como que el manantial le daba, era justo, le daba, hacía justicia, hombre, ¿no?, el encanto, era un lugar encantador, un sitio, digamos, con una, una enorme alberca, que era, pues, muy usada por los muchachos, por la gente joven para ir a nadar ahí, y, pues, que justamente el día de San Juan era un sitio donde se congregaban jóvenes, tanto hombres como mujeres, jovencitos, jovencitas, pues, ahí a divertirse, a llevar una especie de, de día de campo, ¿no?, el encanto, pues, era efectivamente un sitio encantador, y aquí tenemos esta foto para contrastarla con otra, que es una foto, digamos, relativamente actual, y la cual, pues, ya ha perdido totalmente su encanto, ya prácticamente está reduciendo a nada, y esto forma parte, digamos, del acueducto, ¿no?, es como una manera de representar simbólicamente lo que ocurrió en los pueblos de Xuchimilco, y concretamente en sus manantiales, en la medida en que la manantiales fue bombeada de manera permanente en Ciudad de México. En la historia del acueducto de Xuchimilco, lo que observamos también es, me voy a regresar un ratito para verlo acá, el acueducto, algo que vemos mucho es, es que en este trayecto que iba desde Tullegualgua y hasta la Ciudad de México, prácticamente, pues, es una línea, es un acueducto lineal que no distribuyó el agua potable para los pueblos que estaban alrededor o a los, a los lados del acueducto, es decir, sí vemos esta vocación, muy de imposición de parte de la Ciudad de México, de tomar el agua de los pueblos de Xuchimilco, sin que estos pueblos fueran beneficiados en alguna medida, en mayor o menor medida, de este, exactamente lo que podemos documentar, y durante mucho tiempo fue así, el agua de Xuchimilco fue directamente hacia la ciudad y los pueblos Xuchimilco no recibieron realmente nada a cambio. Tenemos algunos testigos, el acueducto tenía lo que se llamaba unas salidas o emergencia para, en casos de control de demasía, se llama, ¿no?, para poder, cuando subía demasiado la presión al acueducto, sacar el agua ahí para poder, este, disminuir esta presión y no lastimar más la construcción del acueducto, pero, pues solamente en esos casos era cuando los pobladores tenían acceso al agua. Mientras tanto, en los pueblos de Xuchimilco es, todavía el uso del agua, pues los manantiales, el uso del agua de los canales, el acarreo del agua, pero no, no fueron incorporados al sistema moderno de distribución de agua hasta muchos meses. Bueno, ya con esto me regreso, porque se nos está terminando el tiempo, ay, disculpen ustedes aquí la visita, ya nada más mostrar algo más acerca del modelo actual de distribución del agua, como en el siglo XX, digamos, con explotación de los manantiales de Xuchimilco, digamos, sumando esta, esta cada vez mayor y mayor consumo de agua potable. Vivimos todavía hasta la larga en un modelo que muchos historiadores renombran un modelo acuado, es decir, de gran consumo de agua, es decir, mucha agua en nuestra vida cotidiana, y esta agua se toma, pues, de los manantiales, cuando todavía está de tierra, después de los pozos profundos, cuando estos manantiales se han agotado, y como vemos en toda la Ciudad de México y en la Cuenca, pues, este, mucha agua potable tomada del subsuelo. También se ha aportado, digamos, el agua de las cuencas de Lerma al poniente, y Cuxá, ¿no? Enormes obras que sirven hoy día para poder saciar el agua de una, una, pues, zona metropolitana, ya no es solo la ciudad, una zona metropolitana, pues, más de 20 millones de habitantes, ¿no? Pues, los graves procesos que esto desencadena, como el alumno que ya mencionábamos hace un rato. Es una paradoja tremenda, ¿no? Haber tenido una cuenca, pues, digamos, marcada por la abundancia de agua, esta cuenca tan bonita que, de algún modo, representamos en una primera, en una de nuestras primeras láminas, ahora una enorme mancha urbana, una enorme, una mancha urbana, donde lo que eran lagos, está ocupada por concreto, por casa, y vemos, pues, enormes desequilibrios en cuanto a su hidrología, ya sumamente intervenida por el ser humano, totalmente artificial, en buena medida, en este sentido de su sobreexplotación, digamos, del agua, de la, de estas, otras cuencas que utilizamos para la sed, y luego esta paradoja, ¿no? De enviar toda esta agua, una vez utilizada, hacia otra cuenca, la cuenca, digamos, del Valle del Mezquital, en el, en el estado de Hidalgo, y de ahí se va hasta el Golfo de México. Entonces, muchas del agua que utilizamos acá, bueno, la inmensa mayoría, ni siquiera sometida a tratamiento, enviada directa a través del drenaje, tanto el drenaje superficial, como el drenaje profundo, y eliminada hacia allá, en una agricultura utilizada, en muchas aguas negras, en una agricultura que es sumamente perjudicial, sobre todo para los campesinos, incluso de estas aguas negras, allá en el Valle del Mezquital. Mientras tanto, lo que vemos, es una organización descomunal, un crecimiento demográfico imparable, un desarrollo industrial, deforestación, desagüe, pues, casi lo que podemos decir, como mostramos aquí, a los lagos. Bueno, si cierro con esto, una foto también magnífica de uno de los canales, allá al fondo, pues, el volcán Iztaccíhuac, muy bonito, y, pues, con preguntas, quizá, no tengo respuestas, pero sí, poco esto, en el sentido, ¿cuáles son los límites para la resistencia de los pueblos? ¿Qué tanto puede aguantar todavía lo que hoy queda de lago y de, digamos, chinampera, en este sistema de rotación actual? ¿Qué tanto podemos pensar en un retorno a la ciudad lacustre? Quisiera cerrar con una reflexión hacia la, digamos, la coyuntura actual, que creo que, pues, la crisis es tremenda, sin lugar a dudas, es una crisis sanitaria, que viene acompañada de la crisis económica, todavía quizá estamos viendo más las consecuencias de la crisis de salud, pero hay que tener también en cuenta la crisis económica, y me parece que sería una buena oportunidad para criticar esta cultura chinampera, la agricultura chinampera, y esta posibilidad de que, de algún modo, la Ciudad de México mirara hacia su cuenca, mirara hacia los pueblos chinamperos, y les dar el apoyo que es tan necesario para recuperar el sistema de chinampera, y para dar, digamos, dignidad al trabajo chinampero, muchos agricultores que viven y siembran muchísimo más, ¿no? Más por amor que por ganancia económica, pero que podríamos pensar, mucho del alimento que se consume en la ciudad debería venir precisamente de las chinampas, y no estarla trayendo de otras regiones mucho más lejanas, ¿no? Quizá en esta coyuntura podemos pensar en una posibilidad de reactivar de alguna manera la agricultura chinampera. Hay mucho trabajo por hacer los nacionales, desde luego ustedes lo saben mejor que yo, hay mucho que hacer para recuperar chinampas, algunas de ellas inundadas, otras desecadas, hay mucho trabajo por hacer, pero se puede, y si hay voluntad política, ¿qué puede hacer? Entonces, quizá podríamos aprovechar esta coyuntura para dirigir también, ¿no? Un proceso de reivindicación, es decir, se han llevado el agua, puede haber una devolución todavía, ¿no? El México puede retribuir hacia la zona chinampera, y en realidad seguir beneficiándose de ella, precisamente de una agricultura que tiene un potencial enorme, a mi juicio, para las necesidades de la Ciudad de México. Con esto quiero cerrar, he sido muy, espero haber sido claro, no podemos contar toda la historia en tan poco tiempo, pero muy contento de haber tenido con ustedes estas ideas, estos procesos, digamos, históricos, hechos, digamos, recetados en una investigación, y quedo ahorita... ...con otra foto magnífica de un canal, esta es una foto actual, tomada, bueno, ya hace algunos años, pero la tomé yo en uno de los canales, y donde, pues, me declaro, pues, sumamente enamorado de los canales de Xochimilco y Xochinampas, y por tanto, un defensor de su historia, y un defensor de este medio, pues, Xochinampas, que es importante para la historia de la Cuenca de México. Pues, muchas gracias, y ahorita seguimos el diálogo. Mauricio. Sí, Ernesto, muchas gracias por esta exposición, esta, pues, serie de, digamos, también de históricos. A nosotros nos interesaba, pues, que precisamente, pues, hicieras como todo este recorrido, ¿no? O sea, de repente, pues, generaciones, o las personas que tenemos 30 años o menos, de repente no conocemos toda esta historia, y sé como con rareza toda la nostalgia que la gente mayor sobre la zona, sobre la chinampa, y todo lo que conoce. Sin embargo, como tú mismo dice, creo que en estos momentos de la contingencia, creo que vuelven a salir las necesidades y la idea de mantener, ¿no? De conservar, de echar, ¿no? De echar a andar el campo, ¿no? Y los chinamperos que existen ahorita, que han ido, pues, trabajan con muchas dificultades, hoy en día son vistos, digamos, con buenos ojos, ¿no? En la demanda, porque son quienes siguen, siguen produciendo alimentos, y es difícil ahora con la contingencia, bueno, se vuelve una alternativa directa, ¿no? El trabajo que estos chinamperos están haciendo hoy en el Xochimilco, ¿no? También, bueno, rescato algo importante que dijiste, ¿no? Que la historia de Xochimilco y de su agua, pues, es también la historia del despojo, ¿no? Y actualmente, pues, la historia de, pues, de la extracción, ¿no? No bastó, comentaste tú, que acabará, digamos, el agua superficial, sino que también existe toda una batería de pozos, que actualmente son, que el mecanismo para seguir llevándose agua, ¿no? A la ciudad, ¿no? Existen problemas, digamos, en Xochimilco, por el agua, ¿no? Por el suministro y la distribución, ¿no? Detonado, pues, por los objetivos que nosotros hemos acompañado, y que, bueno, esto, pues, es como muy, muy, muy delicado. Ya decías tú también que hay una serie de elementos que los urbanizan a la urbanización, a, este, de manera exponencial, o repavimentar las zonas verdes, han hecho que el propio suelo se une, la secundante, ¿no? Y creo que, al menos, tenemos dos casos como muy particulares. Los socavones que se hicieron en Nativitas, en 2016, 2017, y posteriormente el 6, lo que tuvo de, eh, a punto de desgajarse, eh, la carretera, eh, en la zona de Nativitas, precisamente por esto, por los hundimientos, ¿no? Este, todavía contamos con un poquito de tiempo, no sé si quisieras como comentar algo más, este, bueno, yo te platico como, eh, pues, no sé, estas particularidades, ¿no? Eh, y, y, bueno, no sé. Mucho gusto, mira, eh, bueno, retomando lo que tú señalabas, ¿no? Eh, y, y un poquito también regresando a la exposición, eh, comentando que hasta, hasta 1950, la Ciudad de México llegó a tres millones de habitantes, eh, y, 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 y en ese momento, toda mitad del siglo XX, eh, eh, se, se podía, digamos, distingue con mucha claridad, esta separación todavía existente entre la Ciudad de México y los pueblos, en este caso, los del sur, los de Tlalco, los de Bilbalta, Xochimilco, eh, pues, separados, todavía no formando parte propiamente del entramado, ¿no? Lo que vemos ya en la segunda mitad del siglo XX es este proceso de incorporación, ahora sí, en el cual la Ciudad de México se expande rápidamente ahora hacia sus periferias y se va comiendo a los pueblos de algún modo, es decir, en algunas zonas de manera más, quizá, eh, voy a decir la palabra brutal, como puede ser Iztapalapa, donde normalmente el medio natural es destruido, totalmente incorporado a un entramado urbano, y tenemos hoy día, pues, la demarcación con mayor población a nivel Ciudad de México, y, bueno, los Xochimilco, que están bien incorporados, todavía no de manera, y de algún modo el lago y lo que quedaba del lago, o lo que queda del lago, ha cedido como por una, forma de contención, pero sí hay que llamar la atención sobre el proceso de urbanización, que tú bien señalas, porque también Xochimilco está creciendo muy rápido, digamos, en los últimos años, y esto es un elemento adicional, una vega a esta lista, digamos, de graves problemas que se han desarrollado en aquel entonces, desde la construcción del lago, a finales del siglo XIX, principios del XX, la explotación de los manantiales, primero, luego convertidos en pozo, después pozos, y no solo, sino todas estas, que tú también ya bien mencionaste, para, pues, generar estos socavones, estos graves problemas que se han producido allá, al mismo tiempo que Xochimilco está creciendo, ya también, no es solamente la explotación, digamos, que la Ciudad de México hizo de Xochimilco, el proceso de urbanización desatado a nivel local, en toda la demarcación, no solamente en el centro, donde se encuentra la cabecera, digamos, de la alcaldía, sino en cada uno de los pueblos, que crece día con día y cada vez más, ¿no? Entonces, sí sería importante crear una política pública que pudiera efectivamente a los chinamperos, y al mismo tiempo frenar, de una manera, pues, categórica, diría yo, se necesita, me parece, el proceso de urbanización acelerado que está ocurriendo allá. Y, lamentablemente, no hemos tenido la voluntad política, ojalá, pues, sí, digamos, quienes queremos mucho a Xochimilco, y como nos declaramos enamorados de sus chinamperos y sus canales, pues, sí nos gustaría que hubiera esa voluntad política mayor, ¿no? Donde necesita eso, voluntad política, y desde luego, para apoyar a los productores, para darles garantías, ¿no?, en su producción, no estén sometidos a estos procesos, pues, de coyotaje, francamente, a la cual a veces son sometidos, donde, pues, sus cosechas se convierten en nada, porque el precio es casi irrisorio, ¿no? Entonces, se siembran por amor, pero hay que también se siembran para ser lida, ¿no? Y recalcar lo que hoy día estamos viendo, es decir, que en la lucha por la vida amenazada por una enfermedad, los agricultores son, pues, bueno, hoy le damos a los médicos como héroes, pero los otros héroes siempre silencios, siempre un poco como allá escondidos, de los cuales no nos acordamos, pues, son efectivos campesinos, ¿no? Y saber sembrar, hoy día, es un saber primordial para la supervivencia. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy día, digamos, ¿no? Se vuelve como una cosa muy puntual, ¿no? Pues, eso sería mi comentario, digamos, como adicional a lo que ya había dicho antes, y señalaste de los socavones, fue sumamente grave, fue un llamado de atención terrible acerca de lo que puede ocurrir, ¿no? Se vació el canal también, ¿no? Si en algún momento tuvieron que contener ahí con que no se fuera toda el agua, y sin duda lo que, pues, vino a ser el otro, digamos, este sentimiento que vino acompañado de procesos muy negativos, pues, el sismo de 2017, ¿no? Que impactó, todavía vemos hasta el día de hoy, y las consecuencias, ¿no? Que se vivía hoy día aquí en los pueblos de Xochimilco. Ya. Sí, bueno, la parte de los comentarios y preguntas, están haciendo nuestro auditorio. Y, bueno, Portugo de la Vega, manda saludos, Maestra Lechiga, Judit Morales, dice, para un mejor futuro, hay que conocer nuestra historia. Muchas gracias, Maestra Lechiga, un afectuoso saludo. Víctor Guerrero también manda saludos, y, bueno, acá yo... ...dice... Bueno, se le fueron algunas letras, lo voy a leer con la tienda. Su punto de vista, un mal de la construcción de la línea 12 del metro en Cláhuac, y sus beneficios en movilidad a los habitantes de la zona sur. Su visión del futuro... Sí. Bueno, pues muchas gracias por los saludos a Víctor, y Víctor. Este... La línea 12, es otro gran tema que... que... pues... hay que hacer, ¿no? En su momento se publicaron varios estudios, más de corte sociológico, pero creo que ya es momento de... también que los historiadores podamos platicar, y... analizar esa historia. Sin lugar a dudas, creo que... pues... como... ...de modernización, encierra tremendas contradicciones, paradójicas, es una obra que, en cierto sentido, era necesaria para... la unidad precisamente de muchas... cientos de miles de personas que se trasladan cotidianamente desde la sur oriental, de la Huica de México, desde Chalco, desde... Tláhuac, hacia la ciudad. Este... era en ese sentido, y creo que ha sido como una solución, pero al mismo tiempo, y desde el momento en que se estaba... ya observamos las primeras consecuencias sumamente graves que iba a traer consigo. En primer lugar, pues, los tipos de la sociación que se hicieron precisamente a productores, sembradores, agricultores, de la zona... de los... Tláhuac, que... pues, además, fueron en algún momento hasta... violados, ¿no? Golpeados, en fin, atentados ahí, con los derechos humanos que fueron bastante graves. Además, la línea 12 se venía acompañada de un proyecto muy amplio que estaba pensado por Marcelo Ebrard en aquel entonces, que... ¿no? Este... zonas... habitacionales, eh... que... plantas procesadoras de basura, incluso... Marcel, que era una... una especie... bueno, perdón, un reclusorio, un centro de reparación social con toda esta... mejor dicho, pero que era... estaba pensado incluso para ser otorgado eh... una suerte de concesión a manos... pero... no se realizó, se queda la línea creo que hasta ahora solamente, pero... el impacto, pues, puede ser muy grande. Comprimamente hablando, vemos la línea 2 del metro, cuando llegó a Tasqueña, pues, todo alrededor suyo era... eran pueblos que se sembraban, eran pueblos eh... con sus ejidos, en funciones y, pues, en realidad, creo que como... eh... ocurre con... con las líneas de ferrocarril o las líneas de metro, pues, desatan procesos de especulación urbana y rápidamente se van convirtiendo en... lo que eran antiguas zonas agrícolas. Pienso que puede ocurrir mismo en la zona de Tláhuac, si no se... se... acompaña, creo, no se... ha hecho y pues vendría, digamos, esta otra demanda que decía de una política a favor de los agricultores que les permitiera realmente garantizarles precios y, digamos, precios justos a su labor, un reconocimiento social más, este... pues, mejor y mayor... mayormente difundido también es importante para frenar los procesos de especulación. Si no se les apoya, yo creo que la línea 12 lo que me da es más situación, el primero proceso de especulación, venta y después ya más ciudad, ¿no? Y ahí donde hay todavía canales, pues los veremos dedicados y convertidos en ciudad, ¿no? Soy mitad optimista y mitad pesimista hacia el futuro, no, no... no me gusta proyectar pues el peor panorama ante siempre creo que la cultura es un medio, digamos, una forma de contención de muchos procesos históricos, muchos procesos de modernización y pienso que de manera optimista creo y espero que ellos se preserven en primer lugar lo que hay hasta el día de hoy, que estos pueblos permanezcan, que el sistema de canales y chinampas existente hoy día no solamente crezca, sino que crezca en un futuro, esperaría yo también, bueno, de esto ya no hablé, pero pues recuperar si no es posible en su, digamos, sensual proyecto integral, ese regreso a la ciudad que hace unos años pensaron un conjunto de ingenieros y arquitectos, también con chinamperos, gente que participó imaginar una suerte de regreso, de regresar totalmente el tiempo desde luego, pero pues ojalá, por ejemplo, que el proyecto en Texcoco, ahora que no se va a hacer ahí el aeropuerto, pues pudiera ser también un proceso reconstituyente de los lajos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería esto, no sé si con esto les pregunto, pero es lo que quisiera decir. Ya, muy bien, bueno, vamos con los últimos dos comentarios. Bueno, Alíme, entonces, pregunta, ¿habrá privatización del agua? Sí, definitivamente sí, si lo permitimos, digamos, en mayor medida, ¿no? Ya existe una privatización si ustedes se dan cuenta, pues las oficinas que hoy día hacen el cobro, donde nosotros acudimos, pues están gestionadas por compañías privadas, en ese nivel está privatizado, digamos, o ya en ese nivel está privatizado. Tenemos la privatización del agua en extinción de pozos casi en condiciones pues muy desventajosas para, pues, para el erado en primer lugar, pues desde luego para el medio natural, concesiones de pozos que se dan a las comunidades que nos venden luego el agua embotellada, sea en forma de agua potable o en forma de refresco, pues esa es también una forma de privatización que ya existe. Y en cuanto a la, si no entiendo mal la pregunta, quizá iba orientada a la idea de que todo el servicio público de distribución de agua potable en México pudiera ser privatizado. Que en este momento, digamos, si atendemos el espíritu, al menos hasta donde lo conozco, de lo que se ha denominado la cuarta transformación, pues este gobierno federal no está apuntando hacia allá. Los anteriores gobiernos me parece que están apuntando hacia allá y hubo varios intentos, pero ya pienso que en este momento no lo hay. Sin embargo, pues habría que estar atentos y atentas y pues siempre recordar ejemplos que ocurrió en Bolivia que precisamente se creó todo un episodio llamado así La Guerra del Agua, donde el pueblo boliviano se reveló en una manera categórica contra la privatización, porque esto es una elevación en los costos para el consumidor final y pues sin duda mayor pues bueno es una solución a la justicia social que de por sí existe en nuestros países, ¿no? Sumamente desiguales y pues no, no sería justo que aceptara la privatización. Supongo que ahora no lo vamos por ahora, digamos, pero gracias a mí. Y bueno, cerramos con el último comentario de José Genovevo, Pérez y bueno, dice Doctor Arechiga, queda pendiente el Museo del Agua en Casa de Bombas de San Luis de Chaltemalco. ¿Es una dignificación del sitio acuífero más rico de la Cua de México? Sí, sin duda y bueno, pues un gran abrazo y un grudo siempre con mucho cariño al maestro porque lo es don José Genovevo, don Geno, maestro que está recibiendo estudiosos y estudiantes y profesores tanto de nuestras universidades nacionales de la UACM vamos bastante a verlos como de otras universidades que vienen de afuera siempre tan importante su labor y le agradezco mucho y sí, desde luego el museo está pendiente, habría que apoyar ese proceso y ojalá que UACM nos pudiera transformar de manera como la creación ya de este museo que es tan necesario tan importante pues ya con el muchas gracias don Genovemano ya este pues bueno con esto acabamos digamos con los comentarios las reflexiones y bueno extenderte de nueva cuenta pues las gracias por dar el tiempo por con todos nosotros esta temas tu investigación tu trabajo y sobre todo pues hacer estas reflexiones en estos tiempos creo que son necesarios nosotros vamos a continuar con con este estas reflexiones porque nos interesa digamos traer estos temas a un público en general que no solo se queden no solo se queden en 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 actividades que se desarrollan propiamente en las universidades ¿no? se difundan salgan y que sean parte pues también de nuestra propia vida ¿no? te agradezco te agradezco Ernesto nosotros para tener disponible también lo vamos a subir en las plataformas en un canal de YouTube que tenemos tenemos todo el compendio de los videos de jornadas de reflexión y pues comentar para todos nuestros vecinos de Xochimilco que precisamente este tipo de materiales pues no se reflexiona pero sobre todo conciencia y porque no en un futuro hacer denuncias organizarnos participar y que esto sirve como para seguir este luchando por nuestras necesidades bueno reiteramos las gracias a ti a nuestro auditorio y con esto nos retiramos muchísimas gracias Mauricio pues un saludo a todos a todas y mucho su atención vale un saludo un abrazo chao